¡Gracias! 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 Nuestras almas perdidas se cambian, personas que se morirán肯vas a las sólidas. Destrúyelo, relájate, relájate Cálmate Lo malo del mundo me está distorsionando Y yo me quiero, me hace mal No intento encontrar que ya no puedo creer No sé si yo, no me siento tan bien No me voy, tan solo si quiero, quiero hacerte No me voy, tan solo si quiero, quiero hacerte No me voy, tan solo si quiero, quiero hacerte No me voy, tan solo si quiero, quiero hacerte No me voy, tan solo si quiero Dime por qué, dime por qué, dime por qué Dime por qué, dime por qué Hay alguien justo aquí Viviendo en mi interior Aplausos fuertes para Erika, muchas gracias